Epa epa compitas, como andamos, buenos días, buenos días, pues bueno, aquí su compa chiquirín les da la bienvenida a otro pequeño videito Mi gente, pues vamos a instalar estas cuatro llantitas nuevecitas, 235, 85, 16, es una Milestar Patagonia, esta es la HT Pues ya las tengo aquí listas, me habló el cliente buscando por estas, le digo caile porque aquí las tengo Se las vamos a poner, las cuatro nuevecitas, ya el Enrique ahí trae las otras dos, ya trajo las primeras dos Y ahora trae las otras dos, así que pues bueno, vamos a darle, vamos a darle El Georgino se fue por el lonche, pues hoy nada más trabajamos el Enrique, el George y yo Así que pues bueno, a darle más Enrique A darle, a darle, que es mole de olla Y estado, ahora sí ¡Juga! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a almorzar, no hemos almorzado, así que pues bueno, aquí está la troquita, miren. Es una GMC, año, no sabía decirles, pero ahí está la troquita chulada. Así que pues bueno mi gente, espero que les haya gustado este video. Vamos para acá. Voy a poner la última llanta, así que pues bueno, ahora sí mi gente, nos despedimos, muchas gracias por haber mirado el video, cambio y fuera.